Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos aquí en el Museo de Cera, en la segunda parte, y vemos aquí a Vicen Van Gogh. Aquí tenemos a Van Gogh. También tenemos a Pablo Picasso. Aquí tenemos a Pablo Picasso. Y este es el que más me gusta de la segunda sección, Salvador Dalí. Está, la verdad, muy, muy bien hecho, muy bonito, muy bien elaborado. Me encantó, felicidades a quien lo haya, a las personas que hayan trabajado en esta figura. Y en todas las demás también. Tenemos a Choloz Lautrec. Y está bien chaparrito, así como yo. También tenemos a una de mis favoritas, que siempre lo he dicho, a Frida Kahlo. Aquí tenemos a Frida Kahlo. Con su outfit y todo bien preparado, así con su ventana, como si estuviera en la Casa Azul. Tenemos también aquí a su esposo, Diego Rivera. Diego Rivera. Acá, acá de este lado podemos ver que tenemos a José Luis Cuevas. José Luis Cuevas y tenemos a José Clemente Orozco, que se parece a un amigo mío, el profe. José, José Clemente Orozco. Bueno, vamos a pasar a la tercera, a la tercera, a la tercera parte. Y este, bueno, nos despedimos con Salvador Dalí. Podemos ver que, que hermoso lo han hecho, sus manos, todo bien hecho. O sea, está súper real. Y pues vamos a pasar a la tercera parte del museo. Me encantó, me fascina el Museo de Cera. Ya tenía muchísimos años sin venir, pero ya, ya estoy aquí. Entonces, vamos a pasar a la tercera parte. Saludos y gracias por ver mis videos. Espero sus comentarios. Y los quiero mucho. Cuídense. Bye.